Y ahora una actualización sobre un desgarrador situación. En una corte de la ciudad de Nueva York se escuchó este testimonio del papá de Nicolás Dominiqui, el bebé de 22 meses que murió por exposición al fentanilo en la guardería del Bronx. En el tribunal se le presentaron cargos a los tres acusados en conexión con esta tragedia que también casi le cobra la vida a otros tres pequeños que sufrieron una intoxicación por la droga mortal Otoniel. Él expresó su sentimiento mientras sostenía la foto de su pequeño hijo fallecido. Yo esperaba que para dentro de unos cuatro años yo tener su foto de graduación de kindergarten. Pero lamentablemente lo que tengo es un recordatorio de mi hijo, de su muerte. Qué difícil. La fiscal del distrito del Bronx dijo que los responsables de la guardería El Divino Niño están acusados de asesinato en segundo grado, posesión criminal de una sustancia controlada, asalto en primer grado y segundo grado, así como cuatro cargos por poner en peligro el bienestar de un menor. Una situación tan triste. Lamentable y seguiremos al pendiente de este caso. LaPCIzc. La página de los tres acusados La región deljay квартиra el bajo cruzado y esa región. Lamentable y seguiremos al difícil收imos los headquarters de la región y la región de la región. Un problema sin duda casi más de la región, tan seguramente saleles como los organizados sino調 safe de Copperheadira. Gracias por ver el video